Más información www.microsoft.com Bienvenidos a un nuevo programa de Agaparchando La verdad que, como pueden ver, hace mucho que nos acabamos podcast Hace mucho que dudábamos si este proyecto seguía o no Entonces, es un programa bastante, pues, que tiene muchas emociones juntas Decidí seguir intentando Y, pues, como que esto era una parte sumamente trascendental en mi vida Que no podía quedar ahí Entonces, la verdad que muy contento, muy contento de volver Y me hacía falta esto Esto, pues, la verdad que ha sido algo que me ha acompañado ya durante dos años en mi vida Que ha tenido como altos, bajos, pero que siempre ha estado ahí Que, la verdad que siempre que alguien me habla del podcast O alguien, pues, me lo menciona en alguna de las charlas que tengo Es algo de lo que me siento sumamente orgulloso Así que, pues, le agradezco a todos los que me han apoyado Y muy feliz de retomar a grabar Estoy aquí grabando con dos personas que me van a acompañar Decidimos que el primer episodio tenía que ser No solo una charla, pues, que va a ser bastante futbolera Pero también una contextualización de todo lo que va a pasar en Acaparchando Para lo que viene Es la última bala Como pusimos en Instagram hace poquito Como Lionel en Qatar Y, bueno, así que La verdad que muy, muy No tengo palabras para lo feliz que estoy de estar haciendo esto otra vez Lufo, bye, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, al pelo, al pelo También Sí, emocionados En verdad muy emocionados porque, por lo menos Personalmente hablando, yo soy Fiel consumidor del podcast Y ahora, pues, aparecer acá En la segunda temporada Se me hace una nota, la verdad Sí, de acuerdo O sea, siento que Siento que O sea, hay muchas cosas que podemos discutir Y cómo podemos crear un ambiente Diferente Un poquito Como algo que también estamos hoy Estaba haciendo antes Rafa Y, pues, bueno Vamos a ver qué tal, ¿no? Sí, la verdad Todo cambió, te alivio Y nuevo estudio En otro sitio Pues, la verdad Qué bacano Toca así poniéndole cositas El pasado tenía como cosas Más mías y toqué poniéndole Pero creo que necesitamos Un toque femenino Para eso dentro de poco Y va a tocar buscar Buscar personas que nos Que nos ayuden con eso Pero bueno Muchachos, entonces Entremos ya como en el tema de hoy Creo Antes de Seguir hablando de esto Y es El fútbol Decidimos hablar de fútbol hoy Fue una temporada En la que pasaron muchas Muchas cosas Y Decidimos pues Como que nuestra audiencia Lo que más Lo que más se ve Y realmente Mi vida gira en torno Alrededor del fútbol Y ha sido a lo que Siempre que ha salido La oportunidad de grabar De fútbol Es Ha sido mi primera opción Así que la primera temporada Tenía que empezar por fútbol Y decidimos Hacer un fin de temporada Y discutir una serie de temas Es la temporada En la que Sin duda Pues En mi opinión Va a ser recordada por El tema del Leverkusen El Leverkusen Que rompe la hegemonía Xavi Alonso Y todo un montón De matices También la temporada En la que El Borussia Se mete en la final Y la temporada Los tres puntos claves Que yo me dejo Es que bueno Otra vez el Madrid El Madrid El Madrid Que siempre tiene Más vidas Que un gato Y el Madrid Que tiene más mística Tiene pues Demasiada mística Creo que Nadie tiene más mística Que el Real Madrid Así que Por ese lado Son como los Los tres puntos Que yo tengo Como presente También Hay que meter Muchas cosas Cosas de Desde la táctica Del fútbol Que a mí me han parecido Interesantes Y que mi conclusión Final Dando mi primera Cucharada Es que Ancelotti Sigue dando Clases de cómo Dirigir el tipo Empezando temporada Pues Todo el mundo Habla del juego De posesión De los extremos Del rol De los laterales Y el tipo Decide poner Un enganche Le da Pues aunque Bellingham Tiene la 5 Le da literalmente El puesto de 10 Del Madrid Y con ese esquema Que parecía Que ya era antiguo Que parecía Descartado Que nadie jugaba Con enganche Que ya no quedaba Número 10 Se mete otra vez En la final Que la cuenten Como quieran Y el tipo Domina Europa El man decidió Jugar sin delanteros Y sin extremos Solo atacantes Que cumplan Todo Todo lo que tiene que ver En el ataque Dos manes ahí Rodrigo y Vinicius Que solo Se mueven de extremo Delantero Se meten la mitad Y obviamente Bellingham Pues Lo que hizo ese man Con Angelo Pero yo les tengo Una pregunta ¿Cuántos partidos De Leverkusen Han visto la temporada? Porque nos salen Puros memes Como en Instagram Y hay más Como gente diciendo Uff es la temporada De Leverkusen Este año increíble Pero ¿Cuánta gente Se habrá visto Más de 15 partidos? A ver Con Fluminense Y con Leverkusen Pasa lo mismo Que todo el mundo Habla de la revolución Táctica Sin ver el partido Sin ver ningún partido Y yo no Nunca me vi un partido Leverkusen Hasta que hubo Con la Roma La vuelta La jarda Y uno Y eso es que Hoy es la final De la Europa League O sea Juega ahorita Contra el Atalanta Y si gana La ganaría también Indicta Y le daría falta Un título Para ganar Los tres títulos Que disputó Esta temporada Indicto Pero Ahí es donde Para mí entra La pregunta Como si llegan A ganar esta vaina La final de hoy ¿Es el mejor equipo Del mundo? Ahorita Y eso que no compite Champions No El mejor equipo Del mundo Es el Madrid Pero es que Está ganando Invicto O sea Podría Está O sea En vértigo De ganarse Un triplete Invicto Un triplete Aunque sea Europa League No Champions Pero Invicto Es una hazaña Que yo digo Que Es histórica O sea No No total Pero Pero no sé Me parece Que el Real Madrid Sigue Pues O sea Como que Ahorita Estoy recién llegado De Madrid Recién llegado De ir a ver El Bernabéu Y sigo viendo Que No solo Yo no me considero Hincha del Real Madrid Pero Es como un Como que Va uno a ese club Y es Primero es de las empresas Más grandes del mundo Por ahí la marca Más reconocida Y Es Pues Cada vez Cada vez demuestra Más su grandeza Entonces creo que ahorita El mejor equipo del mundo Pues es el Madrid No sé Como digo No puedo decir Si el Leverkusen Juega mejor Porque no No me senta a verlo Y Y en eso sí Soy 100% sincero Nunca Me da pereza Ver la Bundesliga No la veo nunca Pero igual Realmente importa Tanto que sea el mejor Con tal de que gane El título importante ¿No? O sea Que tan importante Es que el Leverkusen Sea el mejor equipo del mundo Por decirlo así Si el campeón de Europa Pues va a ser El Madrid Pues marica Para mí es muy importante O sea No están jugando En la misma competición En el mismo torneo Pero la hazaña Que lograría ser Si llega a ganarse Estos tres títulos invictos A mí es una vaina Pues marica Nunca antes vista O sea Por lo menos Es una vaina Histórica Es una hazaña Que yo creo que En nuestro tiempo Vamos a ver muy pocas veces Muy pocas veces No se iba a entender No sé Creo que El único espacio Como para mejorar Es que un equipo Haga lo mismo Pero en Champions En Champions O sea Creo que es la única manera De mejorar El resultado Pero pues Como Rafa O sea Yo tampoco voy a salir Porque no vi Más de tres partidos De Leverkusen En esta temporada Pues comparemoslo Con otros invictos Como en la historia Los invencibles Los invencibles ¿Y cuál otro Quedó invicto? El Madrid de Mourinho Ganó la Champions Con 100 puntos Que me acuerdo Como algo Impresionante En Liga Ok Pero el tema La de dos 2011-12 ¿Se acuerda? Sí El tema con los invencibles Es que empataron muchos partidos Eso es Ok O sea Eso es algo que No necesariamente Le quita Como al logro Pero pues siento que Pues es criticable Es criticable Es criticable Es su forma de jugar Pues estos manes Bueno también Han empatado muchos Muchos partidos Pero la hazaña Que han salvado Como ocho partidos En los últimos Diez minutos De partidos Es una vaina Esa es Hubo pocos partidos Que en el sudamericano Sub-20 Que hubo hace 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 un año Que la rompió toda Que puerta Que es un jugador O sea Ahí era un jugadorazo Y ahorita juega en el O sea Lo tienen en cuenta En el En el Leverkusen Y tiene Pues Se metió un fichaje Controversial Que fue Xhaka Que ese tipo A mí sí me pareció Que le metía espíritu En equipo sin espíritu Como era el Arsenal Y Alguien que ha sido La sensación Pero que solo lo conozco Por videos de Instagram Que es Que es Florian Ritz Ritz Que La O sea Bueno No sé A ver Aquí es cuando A mí me gusta plantear Como un tema Que lo Discuto mucho Con Con mis amigos Que es el jugador de Highlights Y el jugador de Verdo Entonces Aquí hay Pues una distinción Muy importante Que Quiero hacer Y sobre todo Teniendo en cuenta Que ayer Anunció su retiro Tony Kroos Que es algo que Que a todos los A todos Los aficionados Del fútbol Debería ponerlos tristes Porque Es un tipo Que realmente Dio cátedra de fútbol Por 10 años Sin importar la camiseta Pero que hay Hay jugadores Que son influyentes En el juego Y hay otros Que son en el resultado Entonces Hablaba con Con un amigo Y le decía Que a mí Bellingham Me parece muy bueno Pero que no es El tipo de Mediocampista Que se hace cargo Del juego Que el juego Pasa por él Que en cambio Kroos Siempre Fue el primer pase Él Te solucionaba Muchos problemas Y Kroos No es un jugador De video De highlights O sea Si tiene Momentos Que el tipo Hace cosas Bastante Impresionantes Como el gol Que mete En Rusia Que le mete A Suecia El tiro libre Pero que es un tipo Que realmente Para ver lo bueno Que es Te toca ver El partido completo Para decir Este tipo O sea El juego Pasó por este man Así como era Un poquito Busquets Que era Era un man Que cumplía Un rol Muy importante Y Ahí es cuando Pues Quería Digamos Hacer esta distinción Importante Porque digo Que Cada vez Hay menos Mediocampistas Como Que realmente Se les puede Encargar Casi que El juego Completamente Intuitivo Entonces A lo que quiero Llegar con esto Es Cada vez El fútbol Lo vemos Y es La crítica Que quiero hacer A esta temporada En la Premier League Que de cierta manera A veces Se volvió Un poquito Aburrido Ver la Premier Porque El fútbol Se volvió Tan Mecanizado Y tan Robotizado Que ya La intuición Del futbolista Bueno Y del futbolista Crack Ha perdido Completamente Vuelo Entonces Antes Estaba Un tipo Como Ponle Yaya Touret Tipo Como Patrick Vieira Que eran Tipos que O Scholes El propio Lampard Que Si eran Parte De un sistema Pero que Ellos mismos Organizaban Un poco El juego Como querían Hoy en día Hoy en día El jugador Es Parte de un sistema Y es muy como Bellingham Capaz de Cambiar un resultado Y capaz de Ser box to box De hacer cosas Impresionantes Pero creo que Hoy en día El técnico Tiene como que El 80% De la potestad De casi que Todo lo que pasa Todo lo que pasa Hoy en día Tiene una explicación Casi que Robotizada Del fútbol Y justamente Perder un jugador Como Toni Kroos Hace que Estas vainas Si que se sientan Porque Kroos Era un tipo Que parecía Que Por lo Yo creo Por Por mucho tiempo A mi me pareció Que el Madrid Tiene un sistema Táctico Y sabe a que juega Pero que los tipos Realmente Eso de La salida Tan mecanizada Como es en los equipos De Guardiola Como es en los equipos Pues De Este tipo De pensamiento De fútbol De club En donde Hay una salida Tan robotizada El Madrid Nunca lo tuvo El Madrid Simplemente De filosofía Si de filosofía El Madrid Parte de la calidad De los tipos Son tan buenos Que Dejémoslos brillar Pero Y creo que perder Futbolistas Así cada vez Es más denso Pues Ancelotti Muchas veces En rueda de prensa Ha dicho como En verdad Yo me encargo De que Mis jugadores Estén organizados Y sepan Que tienen que hacer A la hora De defender O sea Ahí es cuando El man dice Ahí es donde Yo tengo que intervenir Yo les puedo brindar A mis amigos A mis jugadores Pues me dedica Como Si Organización defensiva Táctica Si me debo entender Como que cada uno Cumple el rol Cuando no tienen La pelota Y el man Dice Abiertamente Ya cuando Van a atacar Ya es pura creatividad Puro talento Yo no le puedo decir A Vinicius Junior Que vaya y se encare A tres manes Y la clave en el ángulo Eso ya es cada uno De las habilidades Que tiene cada jugador Si no Entender Eso es algo Que por ejemplo Con Ancelotti Es muy marcado Como el man No tiene esa filosofía Que por ejemplo Guardiola tiene De posición De no sé De marques De ruptura Bueno Toda esta filosofía Que marca Guardiola El man Es mucho más libre En ese sentido Si bueno Pues algo que Me llamó mucho La atención De una entrevista Que di Pues Voy a partir De que El fin de semana pasado Consumí contenido De club Como nadie ha consumido Ah si Por nostalico No y más que eso La despedida O sea El club No paró de sacar Entrevistas O sea Todo lo que sea Lo sacaron Mejor dicho Y ayer Hizo sacar Una entrevista De club Como con su staff De entrenadores O sea El man que Entra a los arqueros El de los delanteros Bueno todos Y El man estaba hablando Del partido Contra el Barcelona Que remonta Liverpool 4-0 Y le Tenías que sacarlo ¿No? Pero Tenías que sacar Ese partido Pero esa era la entrevista O sea Bueno El tipo Básicamente Le dice No estaba jugando Firmino No estaba jugando Salah Jugó Shaqiri Jugó Divo Corilli De titulares En el partido Bueno Origi que nunca hizo Más que Que eso Que ese gol Y que Y metió después En la final ¿No? En la final O sea Hizo gol En la semifinal Y en la final Nada más Pero bueno Ya está Ya está O sea Sí Con eso ya Me basta Pero entonces El tipo decía Pues o sea A ver Necesitamos hacer Tres goles Pero no le puedo dar Tantas instrucciones Al tipo Porque el mando Tiene un iPad En la cancha Entonces si le digo Como que tiene que hacer Tantas veces Pues no va a saber Que hacer Al final de cuentas Entonces al final La instrucción Dijo el entrenador Delantero Fue como Pues tratemos de hacer Un gol temprano Y pues ahí vemos Y pues de ahí partamos Pero es ese tipo Como de libertades También De las que el man hablaba Por ejemplo Klopp es un técnico Que trataba de ayudar A los jugadores A mejorar Su toma de decisiones No como Decirles que hacer Sino como Ayudarles a que En momentos claves Del partido Decidan mejor Que hacer Qué partido de mierda Ese No Increíble Uy ese partido Sí total Pues es Es como mi Mi crítica A lo que fue Esta temporada De la Premier En mi opinión Fue como algo O sea A mí me La disfruté bastante Salvo Pues el Ver al Manchester United Sí me pareció Muy triste Ver a Casemiro Lo que lo Lo que lo pusieron a hacer Ver a Ver a Casemiro Creo que Ten Hag Mató a Casemiro Con ponerlo a marcar Hombre a hombre Y creo que fue algo Pues me pareció Como Cuando lo ponía a hacer Esas persecuciones Individuales Me parece que lo expuso Mucho Y Pero me parece que Dentro de Todo El El Arsenal Y el Manchester City Que son los dos mejores Equipos hoy en día En Inglaterra O bueno Pues el Liverpool Sí de esta temporada Fueron los dos mejores Creo que fueron Los que pelearon el título Hasta el final Y Pero creo que eran Equipos ya muy robotizados Ya que A veces Pues En mi opinión A veces uno decía Bueno Ya que No sé si Es más entretenido Esto A lo que pasaba En 2007 2008 Donde Mejor dicho Los técnicos Eran importantes Pero Era la calidad De los tipos Pues De Lo que De El United The Skulls The Geeks Sí Había un sistema Táctico Pero Era más Pues Intuición El talento Que cada uno Tenía Y mi Mi preocupación Hoy Y es un debate Que quería plantear Es con todo esto Del juego de posesión Con todo esto De jugar a dos toques Hoy Ronaldinho ¿Qué hubiéramos hecho Con Ronaldinho Hoy? Es una buena pregunta Para el doctor Que tengo a mi lado Porque Es fanboy De Guardiola Número uno Entonces Dale Pues que hubiéramos hecho Con Ronaldinho Hoy Pero a qué Como en qué sentido O sea que Ronaldinho Es un tipo que No te baja No te presiona Nunca Porque Ronaldinho Nunca presionó Nunca Le interesó Lo de jugar En una posesión Y el El extremo Esperando Y la cosa Él Se movía Como quería No No jugaba Mucho a dos toques O a veces sí Y perdía la pelota En zonas Que comprometía todo Pero es el tipo Con el que no pagó Una boleta O sea Nadie jugó Fútbol como Ronaldinho Jugó en su En su mejor época O sea No, sin duda O sea Ver el video De Ronaldinho Y también Pues el tipo Tuve un impacto Cultural también En el sentido De El Nike Tota 90 Cuando se puso Los guayos dorados Los tiempos Sí No, pues el tipo Más feo Pero también tenía Como una estética A él Muy No, por eso O sea No, porque sea un tipo Particularmente atractivo Más en el sentido De que El carisma Todo lo que traía Exacto Y los videos De yoga bonito O sea Era como toda una estética Detrás De que Era un momento especial En el que Era el tipo Y era el show Era básicamente show Pero O sea Por ejemplo Para responder Tu pregunta Rafa O sea Yo Lo asocio mucho Como con el ejemplo Más cercano De un Ronaldinho Por así decirlo En la actualidad Pues es Neymar Para mí Si van a entender Y Neymar Hasta un punto Pues ese Era ese jugador Que lo que usted decía Uno paga la boleta Para ver a ese man Para ver qué se saca El sombrero Siéntese un mago Pero siento que Igualmente ya En este tiempo O sea Obviamente patrocinio Ese Ese talento nato Que tienen los jugadores Y más los brazucas Pues que son unos locos Pero Madre que Siento que ya llega Un punto Por lo menos en el fútbol De hoy Que tienen que adaptarse A esas instrucciones Que tal vez no 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 Como se dice Como no siguen tanto Si me va a entender O sea Por ejemplo El hecho de que Usted decía Que Ronaldinho No bajaba Pues sí Bueno No bajaba Y cuando cogía el balón Se encaraba cuatro Madre que Hacía un sombrerito Y tres Bicicletas Y deja todo el estadio Así paralizado Pero en el fútbol De hoy Tal vez Le demandan Un poquito más De haga eso Y cumpla con otras No por eso Pues por eso El París no funcionó Con los tres Messi Pues era imposible Pues porque Ninguno Ninguno trabajaba En serio Pero lo que te digo es Es Se volvió un poquito También aburrido Esto de En mi opinión Se volvió Catedrático O sea Uno ve España En el mundial Y dice Oiga Estos tipos dieron Mil pases Pero nadie Rompió con una Con una gambetica O con algo Con algo Un poquito Un poquito distinto Pues nadie hizo Nadie se animó a nada Veo a El propio El propio Paris Saint Germain Que sí Tuvo sus chances De gol Y la vaina Y Luis Enrique Salió a decir Que Que Un partido Que mereció ganar A mí no me pareció Contra el Borussia Dortmund Pero también digo Bueno También esto de Unos extremos Completamente Como esquematizados Que se vio Lo que se vio En vez de Alguien que simplemente Pudiera estar libre Y ver Qué pasa Más Copa Libertadores Un poquito más De ese estilo De fútbol Que a mí me gusta mucho Que a veces es como Bueno Porque creemos Que esto se volvió Una ciencia inventada Es lo que me llevo De esta temporada Que todo el mundo O sea Me meto a Twitter Y veo Hilos de Triángulos de presión Y digo Bueno En un momento Ya Lo primero Es que el tipo Controle bien O sea Como que Sí, sí, sí Y digamos Ahorita que he mencionado La Copa Libertadores Es Yo siento Uno de los problemas Que yo he visto Con River Esta temporada Es eso Como que De Michelis Delman En conferencia de prensa Es catedrático Y habla Como con una superioridad Pues o sea Declara como si fuera Mejor dicho Un maestro de universidad Y ayer En la última jugada Del partido Un tipo de temperley Le hace una chilena En área chica Y lo clava Y los eliminan en penales Porque el Marín No agarra a una Sí, sí, sí Pero esa es Y la ola de Eso es justamente Lo que voy O También El Pues el El síndrome Del Barcelona Que es algo De lo que toca hablar Porque el Barcelona Ha hecho Está Hasta perdiendo Las finanzas Del club Por tener Una manera De ver El fútbol Porque siempre Tienen que tener Un tipo de jugador Un extremo 4-3-3 Tener este juego Y se volvió Ya un dogma Digo Bueno A veces A veces A veces Toca apuntarle Otra cosa Un paréntesis Hablando De Michelis De Michelis No puso al Diablito Echeverry No Ayer No No vi el partido Ayer Lo puso Ayer Sí Ayer Pero Lo sacó A él Lo sacó A Borja Pero O sea Se demora En ponerlo Por unas ideas Que yo digo Que está pensando Pues como Increíble No es que De Michelis No Increíble Pero Volviendo al tema Del Barça O sea Siento que El tema Digamos Más que las finanzas Y el prototipo De jugador Del que estamos hablando Es más como que Digamos Siento que el tema Del Barça La estrategia Fue un poco Armar un equipo También de estrellas En su momento Cuando se fue a Neymar Y trajeron a Embele Trajeron a Coutinho Trajeron a Griezmann En ese momento Y el Barça Nunca Pues En mi opinión Nunca fue eso Fue de De promover canteranos Y así Entonces como que También Hay momentos Como este Que yo siento Que el Barça Si tiene que No necesariamente Aspirar a cosas diferentes Sino como a A A acomodarse A lo que hay Mejor dicho Como a ser más realista No Yo siento que tienen que Volver a su A sus raíces Por así decir Lo que usted decía En esa En esos par de años Que se ficharon De Embele Con Tinho Bueno Tales Jugadores Que siento que ya Eran muy Pues Estrellas en el fútbol mundial Pero ya eran muy Distantes a lo que representa La filosofía del Barcelona Ahí fue para mí Donde empezaron Como a perder Su Su camino Su rumbo No muchachos El Barcelona es un club inviable En mi opinión Pero Lo que toca hacer Lo que toca hacer Ojalá La Porta Aprenda de su propio De lo que hizo Hace algunos años Y traerse un tipo Que les devuelva La esperanza Yo creo que Yo creo que Yo no sé Yo no sé muy De creer Como en energías Y eso Pero creo que a veces La energía De ciertas cosas Y cuando cambia Cuando el Barça Trajo a Ronaldinho Estaba muy mal Pero trajo a Ronaldinho Y fue como Un tipo que solo estaba sonriendo Siempre Que jugaba riéndose Trae eso Yo creo que el Barça Necesita Traer tipos Que sean magos Que devuelvan un poquito De Porque Xavi fue muy Muy catedrático En su manera De ver el fútbol Me parece Como ya Ya lo veo demasiado táctico Y ya lo veo Que hasta se pierde En su propia Su propio dogma Y me parece Me parece muy muy Pues No me gusta Esa manera de ver El fútbol En mi opinión Pues como que Pues eso va Eso va con lo que Se acuerda De la entrevista De Miroslav Close Hubo una entrevista De Miroslav Close Que decía eso Como que el man ya Hoy en día Ya no reconoce El fútbol Y dejó de jugarlo Y dejó de consumirlo De verlo toda la vaina Precisamente porque El man ya no lo reconoce El man siente Que los jugadores De hoy en día Están pendientes De otras cosas Ya no está Esa Como se dice Como esas ganas De Hay que acoger la pelota Y Mostrar Lo que usted tiene En la cancha Si me entiendes Ya es como ya Como seguir Las instrucciones Al pie de la letra Es lo que manda El director técnico Bueno entonces Pues sí Es una vaina Pues o sea Por eso siento también Por ejemplo Un momento así Que ya haya dicho Como Pues no Que haya sido Contracultural De todo lo que estamos hablando Pero un momento Que siento que enmarca Como esa rebeldía De Romperis Como los esquemas Como más Roboticeros De los que estaba Estaba la fe Bueno realmente son dos momentos Y son dos del mismo jugador Y fueron en la Copa Libertadores Cuando Advíncula Primero Salva Boca Clavando al Pereira Ah sí O sea O sea Lateral Que dejó Izquierdo ¿No? Derecho Derecho Te sacaba un tiro Con la izquierda No sé Me llama la atención Eso 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 me parece Que es un tema Que da para mucho Y me parece Que es algo Que sí que quería Que la gente Se llevara Pues la gente Que va a escuchar esto Se lo llevara A su casa Porque Me parece Que es algo Que en el fútbol Sí se ve Pues que está Que hoy en día Inclusiva Aburre a todo el mundo Ustedes vieron Un tuit de Scholes Que decía Porque el lateral Está en el medio Como que decía Oiga Dejen esa maricada Pues que el lateral Vaya O sea Que deje de mandarlo Ahí A hacer Creo que Está Lucas González Que ahora Vi el partido Contra Boca Y a veces digo Este tipo También a veces Con la presión Siempre igual Con todo eso Ya también Pues le termina Ganando el partido Boca Porque X Fernández Se revela Y le dice Que le gana Y a veces El tipo Es tan esquematizado Todo que Que termina Desnaturalizando En mi opinión Lo que es Lo que es el fútbol Y Aquí hay otro tema Del que quería Pues Quería hablar hoy Y es Las convocatorias A la Euro Que yo La verdad que tengo A ver Que venía Venía Pues El lunes Lo he estado viendo Y Creo que Es Ahora o nunca Para Inglaterra Creo que Es La generación Make or break No creo que es Creo que más talento Del que tiene Ahorita no va a tener Nunca Yo quiero que pierdan Yo disfruto mucho A ese país No tener ningún tipo De gran Lo disfruto Me genera emoción Realmente Porque Es que Es un poco Que son tan agrandados Pero en verdad No han hecho Nada tan importante Que Está bien Que pierdan Es el orden De las cosas Como que Hay que respetar Los rangos Un poco Pero estoy de acuerdo Que es La general O sea Es ahora Da como Esa sensación Si La temporada Que se han hecho Foden Palmer Weon Saka Estos tres Monstruos Weon Jóvenes Además Con Kane Con Bellingham No Tienen Tienen un problema Que es el lateral izquierdo Tienen un problema Que es el técnico Es el técnico No A mi me gusta No Rafa Pero Rafa Como No 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 Me parece que es un tipo Que maneja bien la pelota Parada Y a mi eso me gusta A mi eso me gusta mucho En mi manera En el fútbol A mi eso me da mucha garantía Y la otra Que digo que nadie le da Es El partido contra Francia El partido contra Francia Inglaterra Inglaterra tiene una cagada En el partido contra Francia Que es que Juega Henderson Y Declan Rice Y le tocaba poner Un poquito Le tocaba poner a Foden ahí O poner a Madison O hacer algo así Para cambiar el partido en serio Pero el partido Que eliminan a Inglaterra Lo eliminan injustamente En mi opinión O sea En mi opinión Inglaterra Fue mejor que Francia En ese partido O sea Como realmente Merece ganarlo Y Y Francia se encuentra Con un gol de Giroud Ahí pues Como un Che paso Brown Y el penal de Kane Sí Está el penal de Kane Lo saca Y aparte de eso O sea Siento que O sea Como que Inglaterra Siempre tiene un problema Muy grande Que en mi opinión Es externo a la selección Que son los medios de comunicación Ok Los tabloides No pero más allá De los tabloides Es que por ejemplo Después de la Euro Que pierden Pues la final Siempre hay como un skeco O sea Siempre hay unos jugadores Que están señalados Sí Hay una polémica Exacto Siempre es lo mismo Con Inglaterra No sé Pero a mí el problema Si se centra en el técnico El técnico se me hace un burrazo La verdad No Pero lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Tiene que volver aquí A hacerse cargo Después Y sí Ahorita es veranuta A tocar hacerte cargo ¿Qué tal que ahorita Sea un capo? La otra que la tengo Es La nuestra Yo veo que la selección argentina Se está empezando a romper Yo veo que no convocaron a Adibala Yo veo que Scaloni No sabe si se va o se queda Yo veo que Los medios pro River Ya van a empezar a poner a Gallardo En la selección Porque Siempre todo el mundo Es pro River En los medios Entonces van a empezar a A instalar Que Que la renovación Que Gallardo No sé qué cosas Veo que Messi está en un nivel Me parece que la MLS Es un soltero Es un tracasado O sea Me parece que realmente Pues entiendo La decisión de Messi Sobre todo Sobre todo Quien soy yo Para criticar a Messi Pero Empezando por ahí Y entiendo la decisión del man Pero Y sigue siendo el mejor Para mí Pero El nivel en el que está Es full flow Le puede cobrar factura Si le puede cobrar factura Y el tipo para el mundial Se puso Y se le veía Muy rápido Y ahorita se ve Pues Que está en Estados Unidos Que Está de joda Está de joda Sí Y va a public Y se compra Sándwiches O sea Sí O sea CNB Igual La selección argentina De Alejandro Yo creo que Hay argumentos Para que O sea Para mí Es el mejor equipo El torneo Todavía O sea Porque yo coincido Que O sea Quien no está tan fuerte Como estaba antes En el mundial Pero para mí Sigue siendo el mejor Ahí pues Tiene el argumento Que es el campeón O sea Es el campeón mundial Sí El campeón vigente De Copa América O sea Entran como favoritos Sí Pero Pero te lo digo Otavendi Ya no está tan bien Y Lisandro Martínez Viene en una temporada floja Sí Con muchas lesiones Y con lesiones Ahí tienes un Un hueco Hueco El Kuti Que es un asesino Sí Pero Pues Siendo un central El Kuti Muy bien En el lateral derecho Ninguno está bien Pues Molina lo vi muy flojo Fui al Wanda Y lo vi flojo a Molina Montiel no juega En el En el Nots En el Forrest En el Forrest Es suplente Eh A ver Otro Bueno Tienes Tienes que el Palacio Se habrá mucho mejor Que en el mundial Pero Pero no es titular Pues él no era titular No era titular En el mundial Pero bueno Alexis McAllister Está mejor Sí Pero lo que es Messi y María Y Y Lautaro Julián Lautaro Julián Siguen estando muy bien Pero Para mí Están un escalón Abajo del mundial Lautaro está mejor Lautaro está mejor Y a mí me parece que por ejemplo Di María no tuvo una buena temporada Con todo eso Y por ejemplo Di Vala Sí tuvo una muy buena temporada Pero no lo llevaron Por eso Por eso Esa es la cosa El tipo ganó El match Obviamente El típico argentino Que lo dejan por fuera Como que manda mensajes Por Instagram Puso los trofeos De las tres De las tres Player of the Month De la serie Y el tipo Y el tipo Pues va Team Por el Story Y uno dice Y uno cómo deja por fuera Un tipo así Sí No sé Cómo deja por fuera Pero Y después viene Uruguay Uruguay también Me parece que está fuerte Uruguay está fuerte Con Bielsa Con Darwin Núñez Ojalá llamen a Merentiel Me parece que se lo ha ganado Parece que es su jugadorazo Sí El loco La bestia La bestia La bestia La bestia Me parece Pero por Después estamos nosotros Está Colombia Que A mí me gusta Cómo juega la selección Y yo soy el principal Fan Del proceso de Lorenzo Me encanta Que se acabó El fútbol de Rueda El fútbol de Queiroz Se acabó Esa vaina De cuadrado De interior Jamiz extremo Se acabó Ese 4-4-2 de Rueda Que era un dolor de ojos Cuando puso A Juanfer de extremo Contra Brasil A correr una banda Se acabó Todas esas cosas Y volvimos a Pelotica al piso Está John Arias Que está Está bien Juega bien Me parece Me gusta mucho Cómo juega Juega Me parece que Encontró al 5 Que Como dicen Dime Dime Qué medio centro Tienes Y te diré Qué equipo eres El tipo Encontró un tipo Que De más Las características Que quería Que el nivel Que todos pensábamos Porque Juega en México A mí me parece Un jugadorazo Pero solo lo he visto Con la selección Porque Acá no digo mentiras Yo no veo la liga de México Porque Uno tiene amigos Que ven todos los partidos Del mundo Y que analizan todo Pero Pero Yo no lo veo En su día a día Pero me parece Que en los partidos De eliminatoria Lo hizo muy bien Y ese equipo De Carrascal Castaño Arias De tipos Que les gusta La pelota Y que Se dedican a Es muy Pues a tocarla Dar pases cortos Me parece Que es nuestra identidad Pues como Me parece Que el fútbol colombiano Tiene que jugar así Somos un país Con mucho talento Y me parece Que tenemos Un 9 Que puede Pues puede dar Una revelación Que es Este man Durán De la Aston Villa Tenemos a Borré Me parece Que hay mucho con qué O sea Y me parece Que a veces A mí no me parece Un jugador Me parece Que tiene que jugar Durán Pero me parece Y está Mateo Casierra También Que viene bien Borja Creo que Esa es una de las posiciones Más en duda De la convocatoria Es el 9 Que creo que nunca O sea Como que ninguno Se terminó de afianzar Como en la posición Y hacerla como suya De verdad Sí pero tienes el arquero Tienes No el resto está El lateral El central Los centrales son Cuesta y Lucubi Sí Fijos Y tienes El lateral izquierdo Siempre está como en duda Creo Sí bueno Entre Mojica ¿Quién es el otro? El David Machado Y Machado Pero David Machado Juega En su equipo Juega bien Tienes el 5 Y tienes Pues James No sale nunca Creo No James A pesar de todo A pesar de que ahorita Volvió a encapricharse Pero a James Hay que quererlo así Y a John Arias Y a Y a Lucho Y a Lucho Díaz Pues sí Sobra decir Lucho Díaz Pero Pero Se me olvidaba Lucho Díaz En todos los que dije Pero O sea Tienes El equipo está armado Y me parece un equipo bueno O sea Me parece que Al colombiano le encanta Ser negativo con la selección Y después ser el más positivo Entonces me parece que Si el tipo logra Me parece que Yo tengo mucha fe Yo estoy muy subido En la selección Me parece que la selección Va a jugar la final A mí Eso sería A mí me parece Me parece que es la final De la Copa América La vamos a jugar O sea Yo siento que Yo soy muy escéptico Con darnos esperanza Yo Yo Tenemos un equipazo Y tenemos para competir El que quiera A mí pues lo ha demostrado En las eliminatorias Y en los amistosos Alemania Alemania España Partidas muy bravas Pero no sé O sea Siento que es muy mentalidad Chica de colombiano Que nunca había Una copita No pues animado estoy Estoy encantado Con el nivel Que tenemos hoy en día Yo creo que El problema es eso No sé El colombiano llega Cuarto de final Para adelante Semis Y no sé No se la cree Yo creo Es algo así Y no sé O sea Yo creo que Ese es el mejor equipo Que hemos tenido Desde el de 2014 Sin duda Desde el mundial Sí mejor que el de Rusia es Sin duda Con lo cual Yo creo Y más mirando Por ejemplo El momento de Brasil Yo creo que una O sea Voy a decir algo Un poquito aventurado Pero una hipotética victoria Contra Brasil En el grupo Ya te da O sea Te da mucha confianza También No ya más No tienes un horrible En esta selección Sí Que antes Que antes siempre había Un horrible Como Gustavo Cuellar Me parecía Un equipo que jugaba En Arabia Que se asesinan Que hace ahí Cuando jugó Inestrosa Pues cuando jugó Cardona Que es el perro más grande Que tiene el fútbol Es terrible Pero Cardona Cardona es fácilmente Todo equipo que ficha Cardona Nunca gana O sea Ficha esa Cardona Y no Y la gente No 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 Me parece que En su momento En los dos centales Jerry Mina Y Davinson Están en un nivel Paupérrimo Pero es curioso Porque ahora están Mejor O sea Ahora Jerry Terminó la temporada Muy bien Por ejemplo Capitán y todo ¿Dónde? Carghería Algo así Carghería Algo así Y Davinson Pues en Galatasaray Como que también Lo importante es que jugaba Pues ¿Quién se ve la liga turca? O sea Realmente Una idea Entonces ¿Quién sabe cómo es el nivel? Pero pues yo me quedo Con esas últimas ¿Cómo se dice? Como Desempeños que tuvieron En la selección Que fueron Atroces Davinson Sánchez Era Davinson Sánchez Era un coladero Total Y el arquero Por fin Ya tenemos Cambiamos Que siempre viene bien Que David Ospina No sé En el momento Ya me También me parecía Un tipo muy flojo Y También Mi esperanza Y mi predicción De por qué se va a jugar La final Va más por el lado De que los otros equipos Tampoco están tan bien Sí Que por otra cosa Para el que Brasil Tiene a Vinicius Rodrigo Y Brasil es Brasil Exacto Pero que tampoco Tiene un Un equipazo Tiene un jugador Que para mí Alguien lo voy a fichar Que es Paqueta Que me parece Un crack Pero de No sé por qué juega En el West Ham Pero bueno No porque se cayó La transferencia Al City Esa es la razón El verano pasado Se iba a ir Como por 100 Millones Al City Y hubo como Un escándalo De apuestas Como un buen Brasileño que es Y se cayó El fichaje Pero parece que Parece que Un brasileño que es Pero Pero se animan A tirar campeones O no se animan De los torneos De verano Si claro A mí mi equipo Es Inglaterra Me parece que El señor Gareth Southgate Va a probar Su capacidad Me parece que No sé por qué Lo odian tanto O sea El problema de Southgate Fue Marcus Rashford No Que se comió un penal No sé Ese fue Ese fue el problema Del man Si no el man Sería campeón de Europa Si Pero el man También siempre fue Muy criticado Por las Las listas que hacía Las convocatorias Que hacía Nadie O sea Pero en la lista Ahorita ¿Qué efecto le ves? ¿A quién ¿A quién le faltó? Pues se dejó por fuera A Rashford Que me parece que está bien Que lo haya dejado por fuera Si Rashford No fuera activista Para los niños del hambre Estaría jugando En el Pereira Es malísimo Es un montón Es un montón Lo liquida A Rashford De gran calibre Bueno entonces Rafa 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 tiene Inglaterra Sería suplente Jordana No 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 Rafa tiene Inglaterra Y en la Goma América En la Colombia O sea Barají gana O sea Y yo también me subo Yo también voy a decir Colombia campeón de Copa América ¿Y en la Euro? No Alemania Digo que Alemania Pero Alemania viene No va a hacer nada Durante Ahorita ¿Ahorita quién es el Alemania? Es Nagelsmann Ah es Nagelsmann Nagelsmann me parece que es también esquematizado No pero es la selección más grande de Europa para mí tiene que ser favorita Y más si está en casa O sea Yo en mi caso Pues sí También me monto en el bus de Colombia Pues obviamente O sea Toca Toca Si no Podría echarle una apuesta y cae a Uruguay Algo así ¿Tú crees que quiera cambiar a Argentina? No, no, no Yo quiero que quede campeón de Colombia Obviamente Y en Europa Estoy entre Alemania también O Portugal No, Portugal Portugal tiene ahorita un buen O sea Un buen proyecto Pues obviamente Cristiano Marica Yo siento que Ya tiene que estar O sea ¿Tú crees que Cristiano también está? Pero entre Rafael Leao No sé Bruno Fernández Joao Félix No sé Siento que pueden hacer algo ahí también Bueno Bueno Y les voy a tirar Una última predicción Antes de irme Para mí El Madrid va a ser campeón de Europa Y cómodo ¿Cómo? Cómodo Va a ganar cómodo el Madrid Esta final Lastimosamente va a ganar La va a ganar cómodo Y Voy a tirar el El take que tengo en Instagram Que lo quiero explicar Y es Que Marco Reus es un jugador Inventado por desmotivaciones del fútbol El tipo no ha hecho nada Durante diez años Y seguimos hablando de De Reus Sí O sea Reus fue un tipo que tuvo una temporada buena Que fue 2012 2013 Que fue un tipo que jugó muy bien Contra el Madrid Tuvo una eliminatoria buena Pero que como nadie nunca ve al Dortmund Nos creímos Esta imagen de que el tipo era un crack Cuando realmente no es un crack Y que tiene esta historia del Dortmund Como si fuera una historia de amor Pero realmente nadie quería nunca Marco Reus O sea lo que hicieron una vez Pero en 2016 Nadie quería fichar a Marco Reus Y pasa que El otro día había un tuit De un tipo que también profundo Como se está formando Rafa Que llega y dice Que a Reus le hizo la carrera La portada de FIFA 17 Y es un poco eso Como que El mito de que salió en la portada Y Y que era crack Pero La gente se creyó que era así Y Y es aún más trágico Porque Reus llega La temporada O sea El tipo llega al Dortmund La temporada después Del segundo campeonato del club Con el Dortmund Que no gana Liga Desde Desde esa Desde esa temporada O sea ¿Y quién era el 9? Antes de Lewandowski Lucas Barrios El El paraguayo ¿no? Sí Era Barrios No Y es aún más terrible Porque la temporada pasada El Dortmund Tenía que Ganarle Al Mainz de local Para salir campeón En la última fecha Eso es todo El Mainz que quedaba De 15 Bellingham Estaba de Aguatero En ese partido Y Y Royce Pues Pues o sea Me apareció Un poco fantasma Pero o sea Hablamos bien Los cracks del Dortmund Fueron Haaland Y Y Bellingham Ya para terminar O sea Yo sí creo O sea Voy a hablar desde el deseo Porque la verdad Tengo pleno convencimiento De que Madrid también va a ser campeón Desafortunadamente Pero Me gustaría Que sea el campeón del Dortmund Porque Todo el mundo le dice Que es una institución fantasma Que no gana nada Y que pues es verdad Pero Pero de pronto Podría ser un día de esperanza Un día de En el que Hummels Se consagre Y haga un gol de cabeza En un córner Quién sabe Ojalá Sí además Como taparon Todo el La narrativa De que es el último partido De Royce No sé qué Jugándose la final De la Champions No sé qué Cross retirándose Opacó eso Completamente O sea Pero pues sí Yo también Espero que el Dortmund Haga el milagro Pero Dudo que pase Muchachos y yo Para concluir Me gustaría decir lo siguiente Y es que Ojalá Ojalá La selección Gane la Copa América Dos Que se están acabando Los cracks Se están acabando El fútbol Cada vez produce Menos cracks Y suena Feo Pero Tipos Antes Había Pues muchos cracks Por equipo Y pues Sobre todo en la Premier League Que es donde se mide Donde la liga Más competitiva Pero Inclusive En el Real Madrid Que es el Mejor equipo Del mundo Hoy en día No me parece que Chomen y Camavinga Sean cracks Son tipos que juegan Muy bien Pero que no son cracks Que están Un escalón debajo De muchos De feo al verde Todavía no sé Si me parece un tipo Realmente crack Y eso Y el fútbol No sabe lo que se perdió Con Neymar Es también una cosa Que Viéndolo Ahora que parece Que el man Va a jugar en Arabia Y yo no creo que se recupere Bien de la lesión Ojalá me equivoque Pero Pues creo que Uno se recupera De unos cruzados En Arabia Saudita No vuelve a ser El mismo El fútbol se perdió De un tipo Que realmente Estaba destinado A marcar una época Pues Es de los jugadores Después de Messi El tipo con más calidad Que alguna vez vi jugar Si Sin duda alguna Para mirarle El heredero Pues Del fútbol mundial Del show Todo lo que Representa Esa emoción del fútbol De esa manera La insignia Pues Si yo también Me quedo con esa palabra De show Que estamos perdiendo De showmans Un poco En el deporte Eso si puede ser verdad Pero pues bueno Nada Contra el roboticismo Bueno Muchas gracias muchachos Muchas gracias por venir Y ojalá que sea El comienzo De algo Muy bueno